¡Suscríbete al canal! 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 el tema de los sapos porque aparte son feos, son fríos si, mojados como que cuando ay no, que feo y si el sapo te tira como una agüita como una agüita que te tiraste eso da ojo pecado es verdad por aquí me escribe Edison y me dice que él tiene miedo a las culebras señores de las culebras mamá en Cenobis mamá en Cenobis no puede ver una culebra yo no le paro a las culebras no le paro puede ser una anaconda pero eso no la vamos a la trompa es así lo mío usted me pone una inyección de ahí y yo ando revolcándome que levanto los brazos y si me encañona con una pistola le digo tira y una culebra no a la trompa no vamos pero un ratón ella enrollándome y yo mordiéndola ajá y ahí nos fuimos dime Mauri maestro yo no puedo ver una iguana ay ay yo no puedo ver el del iguana pero yo la veo ok está bien pero es la seriedad con que ese pajo te mira ¿sabes lo bueno del iguana? ¿sabes lo bueno del iguana? la carne no es que la iguana yo te lo digo porque yo conocí un lugar que había una es que la iguana es así se para ahora y pan ajá y el martes que viene así así mirando como todo el mundo sí sí tú sabes que es peligroso ese es el miedo así es serio tú sabes que es serio es para tener una es como para poner una iguana en la puerta de su casa de su casa para que mire todo el mundo serio y mejor luego entrar a mí me gusta tú sabes que es peligroso que hay que tener que hay que tener el respeto profesor un gato un gato complicado sí sí verdad un gato los gatos hay gatos que son chulos y que son hogareños te saltan arriba pero hay gatos profesor que cuando te caen arriba es problema lo que hay serio Dios mío increíble los miedos hay gente que le tiene miedo a las alturas ajá tú ves las alturas yo profesor los aviones los aviones los he ido superando al paso ajá pero yo no era de ahí antes de que 100% yo todavía el día de hoy si yo me voy de viaje mañana yo comienzo a hacer maletas hoy en la noche para acostarme a las 3 y 4 de la mañana para llegar muerto al aeropuerto con un sueño para dormirme abajo no pues yo me duermo abajo yo le tengo miedo a las escaleras que son en espiral ajá sí de verdad yo me soñaba la caracol esa escalera a mí me da miedo tú no te imaginas cuando yo estoy subiendo una escalera o tengo que bajar eso yo me pongo mala tú sabes me da miedo tú sabes a qué a qué Natalie le tiene miedo a qué a los ascensores mi esposa a los ascensores un tema de claustrofobia como que le da un asunto señores también que me da miedo andar rápido o sea en el carro de que pisar yo he visto más gente matándose rápido que matándose lento entonces me cuido muy bien muchos comentarios muchos comentarios pero mira hay una cierta tendencia aprovecho aprovecho para saludar y darle la bienvenida ya a la república dominicana a mi querido amigo Ezequiel Molina batería cometa ese sí es bueno mi gente de batería cometa Ezequiel te va de viaje son buenos y un abrazo Ezequiel que siempre están dispuestos a servirnos a estas días que no se trabajan mira hay una tendencia con los miedos mira por ejemplo Judy Steffen dice que le tienen pánico a las culebras y a los macos es que los macos son feos los macos son feos dice el amigo Alan Valerio que dice que él le tiene miedo a las alturas salvo a los aviones increíble exacto ok pero fíjate que hay mucho de culebrica cata culebrica cata culebrica cata buena mi querido Carlos Paulino venga Carlos Paulino porque no es lo mío no es a los animales lo mío es a destapar el radiador cuando el carro se caliente no pero Carlos eso no es eso no es correcto hay que destapar a los ochos para echarle agua no no el dominicano es experto destapando radiador así oye dime yo agajo una alfombra del carro y lo tapo con la alfombra no ay mi madre hablando de destapar a la olla de presión yo le tengo su respeto a la olla de presión si la olla de presión pero eso le ha hecho lío a un par de mujeres yo hablé de eso aquí ya ha pasado hablamos de eso mi abuela ha sido víctima mi madre ha sido víctima de olla de presión porque oye que pasa que la olla de presión cuando se dispara así principalmente cuando están ablandando habichuelas todo eso le cae arriba a las cocineras que estén en ese momento y duran un rato quemaduras enteras claro quemaduras importantes es una quemadura grado 1 no cuáles son las más bajitas o sea las que son más leves a que tú le tienes miedo o sea esas las que son más leves y después una culebra dígame me llamo un bombero y como a Mauri le tiene miedo a las iguanas si para allá en Uvilla aparecen el problema de las iguanas es que las iguanas te miran como que como que te quieren comer o algo seriamente pero tú dijiste que las iguanas se comen claro por el respeto a los iguanas en mi campo del cruce de Ocoa en mi campo los muchachos se ponían ahí en el patio porque ellas ellas se iban a su monte y ellas bajaban a las 5 de la tarde ellas estaban bajando ya para acá pegados de la casa y ellos se quedaban ahí esperando una iguana para cenar y hacer su locrio de iguana no podía comprar una libre chuleta tiene que ser una iguana y el gato también y la culebra también la culebra si me han dicho que es buena y la carne de gato sabe a conejo y la de conejo sabe a pollo y que es eso el conejo me gustaría probarlo porque todo el mundo me da buenas referencias el conejo es bueno y es una carne muy saludable suavecita no la consumo no, no, no ¿dónde venden conejos aquí así? hay en Mala con 7 ah pues que hay un día por el conejo y suavecita a lo buenas ok, gracias yo no he cocinado el conejo oye que ya nunca ha cocinado el conejo pero que ya han cocinado el conejo ay cuidado hay otra persona te lo prepara claro que sí así usted sabe ya sé que lo va a lo buenas buenas oye oye no es que le tenga miedo, miedo, miedo así pero es un respeto absoluto a los jurores mierda esa buena se levanta el jurón mira el jurón Dios mío Juan Lamol el jurón el jurón porque el jurón el jurón nada más pasa de noche en la carretera así que tú lo ves tú ves la autopista así tú ves la autopista así tú lo ves cruzando ven un jurón donde va ahí porque los ratones no pasan así tan rápido el jurón es como un ratón pero grande como una ardilla no, no una ardilla no parece más un ratón porque es grande la cola gorda las ardillas que tienen siempre mal olor igual que el amigo de nosotros o la mofeta pero de nobre no ardilla y zorrillo el zorrillo el que levanta la cola y tira un asunto que el agüita del camión de la basura las ardillas son las que están en la mata allá en Nueva York cuando están en los árboles no corren son sencillitas los niños no, pero son plagas es una plaga y muerden las ardillas sí oye, nosotros dándoles comida en Disney no, está bien porque son tiernas son tiernas pero a veces se pueden convertir en una plaga entonces la gente las repele no, no sabía no sabía ardilla y las ardillas porque lo que yo sí sé que son un bobo son los mapaches también sí ¿cuáles son los mapaches? los que tienen los ojos como con ojeras sí, sí, sí eso también pero todos se parecen son primos todos son primos pero es bonito que parecen ardillas igual no, son grandes y bonitos pero tienen rabia claro y te muerden está bobo ah, pues ya sabemos pero fíjate como que regular aquí salió un mapache sí hay verdad que hicieron una noticia y se lo encontrán y lo tenían en una jaula me acuerdo todo el zoológico estuve leyendo hay un artículo que está con muy descuidado el zoológico ¿otra vez? hay que darle está muy descuidado en serio pero estaba muy bien no, pues según lo que leí o sea, te digo te digo que estaba muy bien porque nosotros hemos ido y tiene como tú lo estás confundiendo con el botánico no, no, no el zoológico el zoológico como tal tú sabes que nosotros hemos, desde hace mucho tiempo aquí no hay tantas opciones profesor entonces hay que los padres hay que buscar diferentes opciones ya el botánico no lo sabemos de memoria el zoológico no lo sabemos de memoria el mirador no lo sabemos de memoria el acuario de la pradera no lo sabemos de memoria ah, porque hay que buscar todo esto ahora vamos para para el mirador de Santo Domingo Norte pero es que antes por ahí que leí una noticia como que está muy descuidado tengo que verificar ¿en Santo Domingo Norte? no, el zoológico el zoológico el atractivo de animales también porque actualiza saque a esa muchacha para otro sitio llévatela para el zoológico de Chicago llévatela para el zoológico de Los Ángeles ¿cómo? al acuario con uno aquí a 10 minutos de mi casa a seguir no, animales son animales así en así en la entrada me la voy a llevar para Chicago llévesela llévesela aló buena mi querido ahora ya han ido al de mañana mi cuidado yo le tengo miedo a la mujer ay que belleza aló buena no hagas lo malo infiel mi esposa me hace bullying yo voy a aprovechar para desahogarme ahora yo soy un tipo yo miro 6 de tortura yo soy ingeniero yo soy salvavidas instructor de Cruz Roja yo no le tengo miedo a nada yo no le tengo miedo a nada en las Américas en el malecón me tiré atrás del campo yo soy un tipo como rápido yo no le tengo miedo a la cosa un día venimos bajando de Jarabacoa con ella enfrente de nosotros un camión se va por ahí por el malecón de las Américas me paro y termino tirándome para el agua a ayudar a la gente de todo yo no le tengo miedo al animal tú eres un hombre superman yo no puedo sacar la basura del baño de mi casa me da mal que ella se burla de mí como que tú no puedes sacar la basura me sube me da no me da como de todo así yo te estoy hablando si se me cae algo abajo de un camión de la basura yo lo cojo con la mano y a mí yo no tengo problema pero el de tu casa pero el zafacón del baño de mi casa yo no lo puedo sacar la basura por algo será un hombre amor ven y saca un hombre de seis pies si yo seis pies de tatu ayer coincidencialmente ayer estaba viendo un video de un hombre que llamó hace un tiempo en un programa que de que cosa que le tiene miedo me sentí identificado y hoy coincidencialmente vienen este tema yo no le tengo una pregunta cuando tú eras chiquito tenías que sacar mucha basura cuando tú eras chiquito yo no le tengo miedo pero tengo un trauma basural yo no saco basura en mi casa pero por qué a mí me encanta ajá porque cuando yo era chiquito era dos kilómetros con cuatro fundas de basura de mi casa el zafacón que había allá en el 7 en el barrio en la independencia y lo tenía negociando y esa compra y era con cuatro y cinco fundas de basura porque antes en los barrios no había un zafacón en todos lados tú tenías que caminar al vertedero de la esquina si usted era una familia pobre pero honrada usted tenía que sacar su basura allá el zafacón grande de la avenida que por ahí era que pasaba el camión dice el amigo Mazute el amigo Mazute que él mide seis pies y una pulgada y le tiene miedo a las arañas la arañita la arañita igual que doble J igual que doble J porque la araña y la cacata no lo mismo no lo mismo son especies de arácnidos y la cacata que sería una tarántula también le dicen así que a las mujeres que son como pelionas dicen cacatica sí 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 le salió la cacata cacatúa es verdad es verdad y cuando se levantan de peinada mira me levanté como una cacata es verdad ay es verdad la cacata Dios mío bueno no no si yo se ponen tu baja hay un cacatón que la gente le gusta ese cacatón tiene pelo que es que es todavía a personas le da muchísimo asco ajá y a otro le gusta el cacatón y a otra persona le guste bueno el que no le tiene miedo mira aquí está hablando el amigo Alan Valerio que dice que el zoológico del Bronx es muy chulo muy chulo que cuando vayamos a Nueva York podemos ir y que los miércoles es gratis Albert Meier ah pues el día el miércoles que me gusta yo soy un tipo yo soy un tipo de zoológico los miércoles los miércoles mi familia de generación y generación van los miércoles al zoológico está duro el tiempo sí bueno Luchito tiene su flow sí que tenga que tenga que buscando guayaba ando yo que tenga sabor y que tenga papá ¿de quién esa canción? yo no sé yo sé con una salsa y buscando chuchito chuchito amigo de Roche ¿cómo es Riquiera? no y la Richie Orash ajá y esta mucha esa canción tenía una también ¿quién? la que se fue por Puerto Rico Rita Rita Indiana de quién Rita Indiana de Richie de Richie que creo que dejó la música pero se ha dedicado a escribir y a producir y es una escritora de primer orden y a producir también muy creativa ¿por qué ella se retiró? ¿por qué ella tenía talento? ella no se retiró o sea de cantar así ella lo conocía en el país que yo recuerdo que Richie Indiana rompió los esquemas porque ella salió a un comercial de viva no sé tú te acuerdas y aquel mujerón tan grande después nada más Irina salió después de ella así tan alta la grande sí la sustituyó cuidado pero es verdad porque Richie debe tener como 6'3 no como 6'2 6'3 ¿cuánto me diría? 6'3 no 6'3 ella dice 6'2 para para billaces ella dice 6'2 para redondeado pero es 6'3 que ella mide ¿en serio? pero cuando ella se pone el taco entonces llega a 6'5 súper grande y Freddy el novio de ella le dice ponte taco ponte taco y Freddy es el tamaño mío yo lo quiero ver juntos o sea verlo personal hay hombres que le tienen miedo a las mujeres grandes a las mujeres grandes hombres hablando del miedo se intimidan y hay hombres que le tienen miedo a las mujeres chiquitas las chiquitas no son fáciles esas chiquitas no aguanta nadie es verdad chiquita la chiquita tiene su chiquita rabia como se dice el merengue la candela la que pique la pimienta la que pique la pimienta la que pique la pimienta chiquitica así pimientosa gustosa gustosa hay mucho hombre grandote pero por dentro vacío hay mucho hombre grandote pero por dentro vacío yo prefiero ser chiquito chiquito pero tu pío chiquito pero tu pío ay 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 fefita la grande que esta por ahí matando con 81 dice que no hay una muchachita que se le pare al lado ajá tiró esa guayaba a ella ella lo dijo si es verdad hay que rendirse en la vida pero tu no sabes y porque si ella tiene grillo no pero no puede tirar esa con 81 dice que ya esta bien que tiene su fuerza pero ella va a decir se va a comparar contigo fefita entonces tu no sabes tu no sabes como tu vas con ese cuerpo cansado fefita te pasa el rollo por un fresco no mal que se levanta a las 5 de la mañana hace ejercicio ejercicio no Aniel se ejercita Aniel cuidado con Aniel y hace deporte también aquel secundero ay Dios mío pero esta bonito en el Nintendo esta muy hielo hey silencio por favor hay un programa hay un programa aquí al otro golpe como que se llama el señor el americano que murió ay Dios mío no 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 famoso wow pero que hacía que cantaba que cantaba hubo un momento aquí que todas esas canciones norteamericanas las llevaron a lo que se llamó La Nueva Ola y entonces hacían unas traducciones loquísimas, entonces por ejemplo esa canción I Feel Good, en español le pusieron Bulebú, oye Bulebú ¿Quién la hizo, Johnny Ventura? No Nunca hay el Bulebú Bulebú, pon Bulebú Ya yo entiendo lo que usted dice O sea, hacían unas traducciones rarísimas En La Nueva Ola Bulebú Bulebú El Bulebú que yo conozco No, no, no Cristina Aguilera ¿Con quién era que estaba ahí? Con Pink, con Maya Y con Bulebú El Bulebú, por favor Oye Bulebú Baila Le decía un Bulebú porque era gorda Tendrás Pan, pan Tendrás Que rebajar Pan, pan, pan Pan, pan Pero para que tú veas cómo son los tiempos Ya del 2000 en adelante La que le decían Buduzka 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 Se pegó Buduzka Buduzka Y pegaron una serie de temas aquí Ellos No, las mosquitas Siempre te toca bailar con la más fea Y por qué la mosquita Se llamaba así el grupo Las mosquitas Las mosquitas Cuatro chicas Cuatro chicas Siempre se Oye, lo que pasa es que en esos tiempos Se estilaba ese tema de los grupos La mosquita El grupo menudo Los chicos Sí, sí Era como una tendencia Era como una tendencia Hay un video bueno Parece que ellos se Se juntaron en estos días Se lo voy a mandar Maestro Aibar El video Para que ustedes escuchen la reacción De los fanáticos todavía Del grupo menudo En estos tiempos En México Sí Un grupo con mucha de vuelta Y siempre Siempre tenía menos Buenas, buenas Buenas, buenas Mi querido Algunos siempre Hablando de los miedos Algunos hombres Les tienen miedo A las mujeres grandes Sí Pero todos los hombres Les tienen miedo A las mujeres chiquitas También O sea El problema Yo creo que es un problema Lo interesante Es el promedio Ok Grandes Muy Muchos Y las chiquitas Dime, señora ¿Uno es el 5 o 2? ¿Hochit? ¿Aló? Sí ¿Sí te oigo? Sí ¿Perdón? Sí ¿Perdón? ¿Perdón? Ritindiana pegó un tema ¿No escuchas? Ritindiana pegó un tema Él no lo entendió Escúchame, escúchame Escúchame Sí, sí Es que se oye La voz de Mabel Entre los haitianos Jamás volvió a tocar aquí Es el mismo tema Unificando a la isla Jamás volvió a tocar Ya, muy bien Bueno, vamos a ver Un tema delicado El panel se revienta 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5 Buenas Ay, el mismo golpe Buenas Tiencias posicionadas De tanto cariño Y tantas chaladas Se revienta el panel 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 Ey, te gusta ese jingue, eh Me encanta, me encanta Pero tú no lo llevas a capela No Pónselo a capela para que Aniel se lo ponga Lo jinguele aquí son duros, Don Joch Se convierte en la cancioncita ya que uno la tarare en el día Porque ellas hacen Se revienta el panel Se revienta el panel No es algo loco, ¿no? Se revienta el panel Se revienta el panel Ah, ok Ahí viene, ahí viene Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Son duras Son duras, duras, duras A lo buenas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Eso es duro también Se revienta el panel Se revienta el panel Buenas A lo buenas A lo buenas Oye Mi querido Dos cosas Lo primero es que taparle el radiador cuando está caliente es un error un error yo lo dije yo lo dije eso daña el vehículo totalmente y lo otro mi esposa le tiene miedo a la lagartija esa chiquita que andan a veces en la casa no salamandras en mi casa hay pila eso es vaina buena esa amo eso suena durísimo yo pensé que eso era un murciélago o algo así eso me lo enseñaste tú que eso suena el que la salamandra yo no sabía que eso hacía un sonido y tú lo mencionaste un día creo que cuando estaba muy divertido y yo no sabía eso o sea relativamente hace poco me enteré que esas lagartijas blancas hacen ese sonido pero como que hacen de noche o de día las que tú ves en la casa yo no sabía eso esas son las que acaban con los mosquitos no las maten bien serio y la cucaracha y la cucaracha también acaban con los cucarachitas chiquitas y mosquitos oye cada vez que yo veo una tal comida le he hecho y según por ahí es bueno porque trae abundancia y con la mosca de la fruta eso no ha funcionado usted sabe maestro a que yo le tengo miedo que le llegue ahora a los carros viejos yo le tengo pánico a los carros viejos como así los tietos 2015 para abajo 2015 para abajo yo tenía un carro 2006 que me dio más palo que Juan Soto para que tú tengas una idea hasta yo le tengo miedo yo prefiero compro una pasora que compro un carro viejo usted tiene tietofobia tietofobia mira tú sabes lo que mucha gente le tiene miedo también a los murciélagos sí es verdad sí es verdad me gusta mucho los murciélagos de esa pandemia casi todo el mundo mira porque los murciélagos duermen como con la cabeza para abajo sí que los murciélagos tú como que lo asocias con un poco le metes un drácula no y además tú estás por ejemplo no pero la última película de drácula estaba bien porque un drácula sí está bien con un drácula sí yo lo soporto no hay descanso con drácula no me importa no hay día libre no me importa mira a veces tú estás ni que en una terraza de noche un grupo pasan esos murciélagos así y todo el mundo dice drácula tú tú piste el cuento de drácula ¿verdad? ¿cuál? hoy drácula entró en una panadería dame 10 pesos de pan esto es el tipo de caminar voy a hablar por usted drácula así que hubo un accidente ahí para chupar y tú sabes la vez que vino tú sabes que el conde drácula vino aquí al país una vez de verdad ¿qué pasó? el conde drácula vino aquí pero vino para semana santa y vino profesor y el tipo probando y le han dado bichuela con dulce al tipo el conde drácula se emocionó se emocionó conde drácula ¿qué usted quiere? ¿quiere más? de noche el tipo la gente quiere play y lo sigue haciendo la bichuela con dulce de noche y la bichuela con dulce por aquí le cambiaron el nombre ya no era el conde drácula ¿y qué era? era el conde peatornado un beso a rapar ya un beso a rapar ya tiene un beso a rapar ya trago la bichuela con dulce volando alo Jochi en las tardes se oye yo no tengo miedo a las alturas al extremo te voy a decir dos cosas que me pasaron un día fui al teleférico de Puerto Plata con grupo y me quedé abajo no subí hasta que subieran y bajaran y un día fui a un restaurante en Jarabacoa y crucé un puente de esos colgantes y para yo cruzarle a Pacajochi tuve que venir casi me he encargado verdad verdad si lo que pasa es que esos puentes son una batalla eso da miedo en verdad colgante de que lo del río en el salto de Jimenova tu tienes que cruzar por esos puentecitos que son así se remenean por ejemplo el puente Duarte es un puente flotante si tu caminas por ahí en algún momento se siente porque el puente va siendo así el puente Duarte ¿a qué le dicen el de la bicicleta? no, el puente Duarte el puente Juan Pablo Duarte cuando tú vas para la playa viejo yo sé lo que pasa es que el de la bicicleta y está el Juan Bosch está el Duarte y el Juan Bosch están al lado el de la bicicleta es otro no, no, no el Duarte es el de la bicicleta no, el de la bicicleta es otro el que va como como que tú vas de la 25 para allá para San Carlos el de la bicicleta pero realmente se llama yo creo que es el Francisco y el Rosario Sánchez Francisco y el Rosario Sánchez pero tú sabes el puente porque el puente de la bicicleta que es el Duarte que es el que está arriba del flotante no, que no es el Duarte bárbaro, que batalla no, el de la bicicleta no es el Duarte el que está por encima del flotante señores, yo del puente C me quito que tengo puesto ahora mismo ay, qué asas es igual que el flotante si tú pasas por el flotante al pase tú sientes la sí, no, pero el puente de Duarte cuando hay muchos tapones tú sientes como que se mueve ¿verdad? sí, se mueve eso es verdad por pilas se mueve tú para, cuando tú te paras tú sientes eso tú sientes así mira, va a ser ay, pambro anda yo voy a pasar rápido sí, sí, sí eso a mí me da miedo uno no lo siente porque uno normalmente lo pasa y se pone el tapón ahí y para los tiempos que hicieron ese puente no había tantos tapones aquí en este país ay, eso hay que reforzarlo 7 de la mañana el tapón le han hecho sus arreglos últimamente sí, sí se los cierran y esto por ahí no paso yo me va a dar tu vuelta estoy más cerca de los llamas ah, buenas buenas 80954015 buenas aló buenas tardes hola elenco hello en el año 1994 mi mamá me dijo vamos allí ponte un poloche blanco y acompáñame y yo sentí la verdadera furia del movimiento del puente colgante Juan Pablo Duarte en un meeting que hizo Peñagome ahí sí mi madre ahí no se puede mira el que estaba ahí en ese evento sabía que eso parecía un columpio una hamaca aquí para allí de allá para acá yo pensé en ese momento queré correr hacia la 17 o hacia la área donde estaba Picapollo Victorina atrás porque el miedo que yo tenía eso era increíble ahora eso era un mar de gente pero el puente colgante se mueve bastante y más con esa cantidad de gente sí es verdad eso es correcto yo nunca me he percatado nunca lo he sentido es que es un puente colgante realmente ahí mi madre cuántas historias del mismo golpe ¡Gracias por ver el video!